KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Hoy es viernes, viernes 15 de octubre, un día en el que, bueno, aprobado una sesión maratónica, ayer el segundo debate de las reformas electorales. ¿Cómo quedaron y cuáles son los puntos importantes que nosotros debemos saber para esas elecciones de 2024? Un día también en el que se dio la visita de esta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos. También debemos mencionar la ratificación, la sanción por parte del presidente de seis leyes importantes, entre ellas la del cannabis venicinal, que muchos estamos preguntándonos, bueno, ¿y qué sigue ahora? También, atención a empleados públicos, porque se le va a reconocer la antigüedad laboral, pues un derecho reconocido a los empleados del gobierno. Un día en el que Venezuela anuncia ayer que llevará al presidente Duque de Colombia a la Corte Penal Internacional por el fusilamiento, porque eso fue lo que hicieron con esos dos pobres muchachos en esta población al norte de Cúcuta. Los ejecutaron, los entregaron y dejaron tirados con sus cadáveres, con unos carteles en el cuello, decían ladrones. Un día también en el que el deporte Brasil ya se convierte en el primer clasificado desde América al Mundial de Qatar. Ellos golearon ayer a la selección uruguaya. Atención porque Colombia y Ecuador llegaron a tablas. Y los Dodgers de Los Ángeles barren a los gigantes de San Francisco también. Hoy empieza la serie final en la Liga Americana. Atención, fanáticos de los Medias Rojas, que lo lograron y jugarán contra los Astros de Houston. Don José, 9, 6, 8 y 1. Decenas sugeridas para el sorteo de hoy por Don Monchi Díaz. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a todas nuestras audiencias que nos siguen en cada continente radio y en cada 21nextv. Vamos a presentarles las informaciones para que usted decida. Nuestro trabajo es informarle. Usted decide. Compensar lo que queremos darle, la mejor información nacional e internacional, que está ligada a la internacional, al destino de nuestro país. Fernando, para los fanáticos de Yami Rivas. Ella regresa el lunes. No importa cuán bien se ve José Luis, dice José Luis mismo, elegantemente vestido. Ella regresa el lunes. Hay mucha gente esperando a nuestra compañera Yami Rivas. Hoy es viernes. Como todo viernes, ustedes tranquilos ahí. No está lloviendo. Ha habido un cielo estrellado a la madrugada de hoy. ¡Ay! Todavía está de noche. ¿De vino o de noche? Ya está haciendo de día. Está amaneciendo cada vez más temprano porque está oscureciendo también cada vez más pronto. Recuerden que estamos dos días en nuestro hemisferio. Se están haciendo más cortos, más hacia el norte. Nosotros, bueno, vamos a tener... Vamos a solticio de invierno ahora, ¿no? Vamos a entrar en invierno. Ya estamos en el 21 de diciembre. Estamos en otoño. Estamos en otoño. Estamos en otoño ahora mismo. Cada día los días más cortitos. Es un fenómeno de la naturaleza. Los días largos y los días cortos. Es que nosotros en el trópico, como nosotros, el día más largo en luz es en junio. En 21 de junio. Que es de 13 horas. Contrario a países, por ejemplo, como Suecia, que el día más largo tiene 23 horas. 23 horas. Pero usted ve, los que hemos tenido la oportunidad de visitarlo. Usted llega a Tocolmo de mañana y sigue de día. Usted no tiene cómo dormirse. Bueno, igual si llegas el 21 de diciembre es de noche. Es al revés. Es al revés. Bueno. Vamos a darle el paquete de noticias que tenemos internacionales. Voy a conversar con Colombia por las cercanías. Y además porque, simultáneo a lo que les voy a contar, también estaban ocurriendo hechos aquí en la República de Panamá. Aparte del hecho que les habló Fernando, la Cancillería Colombiana ha anunciado ya que para el 20 de octubre se estará celebrando una reunión entre el presidente Duque y un grupo de cancilleres de la región para ver el tema migratorio. A esa reunión asistirá el secretario de Estado Antony Blayken. que estará ahí. Y Panamá ha sido invitado. Todavía no hemos confirmado si nuestra canciller, Erika Morera, estará ahí presente. Estará ahí presente. Pero creo que debería estar ahí presente. Porque va a ser una reunión de las mismas que ha promovido Panamá. Que se pueda dar una discusión colectiva. Esa es una noticia importante porque la migración es un tema que no se puede mirar desde un ángulo de un país. Hay que mirarlo en el conjunto, incluso de dónde vienen y por qué provienen estos migrantes, de dónde vienen. Si no resolvemos el problema en donde se originan, las causas que originan, y la migración es un problema. El ministro Pino ayer decía que a fin de este año nosotros estarían pasando por nuestro territorio 150 mil migrantes que vienen en forma ilegal porque entran y ¿qué podemos hacer? Simultánea lo que estaba ocurriendo. Le estaba contando a Fernando, muy temprano en la mañana, que los colombianos tienen una gracia natural en cómo conversan y dicen las cosas. Y a mí me agrada mucho. Fíjense lo que Samper, expresidente de Colombia por allá en el periodo de 94 o 98, Ernesto Samper fue presidente, le manda una carta jocosa, satírica, al presidente Biden. Y le dice así, cito de memoria, me puede equivocar sin duda, presidente Biden, por favor reciba a Duque. Punto. Se ha ido a los Estados Unidos, se ha entrevistado con empresarios, se ha gastado mucha platita y de hecho pasa por la Casa Blanca. Y dice, si usted lo ve, invítelo por favor a tomarse un cafecito. Dice el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente Duque ha ido varias veces a Estados Unidos y no ha sido recibido. Entonces, Samper, interveniendo por él, le dice al presidente Biden, el hombre, invítelo, tomase un cafecito y hable con el hombre. Que la culpa, ¿cuál es el problema? Que el gobierno del presidente Duque, del partido de él, comenzaron a apoyar a Trump en el proceso electoral. No hay nada peor que un jefe de gobierno o gabinete de un miembro de un gabinete esté apoyando un proceso electoral que está ocurriendo en otro país. Eso es un problema del país. Que los Estados Unidos decida su propio destino, igual que nosotros. Ellos escogieron a Trump, después decidieron que fuera a Biden y después decidieron quién es el próximo. Pero meterse en esas discusiones le traen estas consecuencias. Entonces, hay un nivel de distanciamiento porque la pelea en los Estados Unidos fue muy dura, Fernando, muy dura. Los colombianos con ese matiz de lenguaje coloquial y entretenido, jocoso y satírico, le impiden a Biden que invite un cafecito al presidente Duque. Pero quiero resaltar que la iniciativa de esta conversación, esta discusión con los cancilleres en Colombia es una interesante e importante. Así como el presidente Cortizo de Panamá y su canciller han logrado plantear la necesidad de la internacionalización del problema. Simultáneo a este anuncio en Colombia se estaba dando en Panamá una reunión con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos Alejandro Mallorca y la subsecretaria para Seguridad de Asuntos Civiles Urs Rasella y la representación norteamericana en la presidencia de la República de Panamá una de las cosas más importantes internacionales que está ocurriendo en nuestra región y el presidente representado de Panamá por el presidente Laurentiano Cortizo la canciller Erika Moines el ministro Pino estuvo presente en esa reunión y los temas centrales que Panamá discutió allí migración migración es un tema que le interesa a los Estados Unidos y no interesa a nosotros y no interesa a la región cómo abordarlo además se trató todo el problema del crimen organizado el narcotáfico el lavado de dinero todos los temas de seguridad que le interesan a los Estados Unidos a los Estados Unidos en Panamá y a Panamá con los Estados Unidos con los Estados Unidos esta es la quinta reunión que se celebra en Panamá y le da a ustedes una idea clara de la importancia geopolítica para los Estados Unidos del tema corrupción y la comprensión ahora de que este no es un problema que los Estados Unidos pueden manejar unilateralmente este es un problema multilateral y a nosotros en Panamá nos conviene las iniciativas que ha tomado Colombia porque Colombia está agobiada no solamente por la migración que pasa hacia los Estados Unidos la migración venezolana que va y se estaciona para vivir en Colombia ya es a nivel inmanejable dos millones de personas no es más un país que está acostumbrado a que la gente migre no que recibir y delante de la migración al revés ahora el deterioro de Venezuela ha producido una masiva movilización de venezolanos huyendo de la miseria hacia Colombia y por ahí bajan hacia el sur ellos no van para los Estados Unidos no ellos van hacia el sur y esto ha creado también un problema en Chile y en Perú y en Perú y en Ecuador toda la línea esa y nosotros hemos recibido inmigración también venezolana de hecho la oposición venezolana ha agradecido a Panamá la recepción de los venezolanos en Panamá nosotros somos un país abierto pero tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de la migración esta masiva porque no estamos en capacidad de manejarla pero eso es importante todas estas conversaciones estimados televidentes y particularmente le debemos dar mucho seguimiento a lo que está ocurriendo en Colombia y en Costa Rica porque con esos países somos fronteras los mismos 24-7 tenemos que enterarnos lo que está ocurriendo en esos dos países pero también Fernando fíjese lo que está pasando en Honduras que es un país centroamericano en Honduras dice que en la política no hay sorpresa sino sorprendido creo que las cosas en política ocurren a la velocidad como está ocurriendo el mundo ahora mismo nadie le puede decir usted que va a pasar en el futuro estamos en un mundo en el que tenemos que manejarnos día a día y sacando el periscopio para mirar que está pasando en Honduras ayer la oposición se unió para enfrentarse al partido nacional del presidente Hernández que tiene como su candidato oficial a Furrar un empresario que es el alcalde de Tegucidad alfa que aparece en los papeles de Pandora y que además marcaba de primero en las encuestas pero al unirse el grupo ONU y el grupo José antes bueno vamos a seguir hablando del tema internacional con don José Blandón Castillo les recuerdo 9681 las decenas para el sorteo de lotería también pues hablar de lo que va a ocurrir y de lo que y de lo que pasó en Chile donde la oposición pues como consecuencia de estos papeles de Pandora ha decidido llevar a cabo esta investigación en contra del presidente Sebastián Piñera a escasos semanas del próximo torneo electoral ¿cuánto va a influir esto en lo que va a ser esta elección? ¿cuánto va a influir esto en una salida que va a tener el presidente Piñera? no lo sabemos así que vamos a estar pendientes de lo que esté pasando en ese hermano país de Sudamérica José le retomo fíjese lo que está pasando en Honduras la oposición se unió en torno a la candidatura de Xiomara Castro el partido libre el partido libre y llevando como candidato a la vicepresidencia a Nasreya ¿se acuerdan de él? el periodista que corrió contra el y le había ganado le ganó un hombre carismático y estas dos esta unión esta alianza entre uno y libre bajo la presidencia de la señora Xiomara Castro que es la esposa de Manuel Zelaya plantea una nueva ecuación política en Honduras y ahora se replantea que existe una probabilidad bastante alta de que el presidente y su grupo sea expulsado del gobierno del poder con esta nueva alianza que se ha creado que era bien difícil de realizar estos son personajes los que se han unido son personajes bien complicados y esto plantea ahora que esta fórmula nueva que tiene opciones para ganar más ahora entre otras cosas plantea una nueva relación con la República Popular China y dice la señora Xiomara que ella de llegar al poder la primera cosa que haría sería en materia de política exterior romper relaciones diplomáticas con Taiwán Honduras es uno de los pocos países que reconoce a Taiwán como república y tiene relaciones diplomáticas con él y no con la República Popular China y además este grupo reconoce el aborto como 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 una parte de los derechos de las mujeres este replanteamiento ahora de Honduras mueve el péndulo o lo puede mover hacia el centro derecha izquierda y esto replantea una nueva situación en la región estas elecciones son el 28 de noviembre o sea vamos aquí a la vuelta de la esquina esta alianza se da se bajó Nazreya y él va de vicepresidente y asume la candidatura presidencial la señora Xiomara Castro es una oposición fuerte fuerte entonces observemos lo que está ocurriendo allí porque este es un fenómeno interesante que determina como la compleja situación mundial hace que la política y su dinámica vaya a una velocidad sorprendente también dentro del mundo una cosa que usted le tiene que dar seguimiento aquí en Panamá por los efectos que tiene directamente a nosotros es el precio del petróleo la vez pasada Fernando que conversamos con con Wolfram González él nos hablaba igual que nosotros teníamos las mismas proyecciones de que el precio del petróleo podría llegar a 90 horas el barril a fin de año bueno ayer terminó en una alza de 81 dólares el barril está al alza y la inflación va empujando se va empujando con cada de una de estas noticias que le estamos dando nosotros pero además sumele a esto la crisis en el suministro de la cadena de transporte de transporte y que plantea a los Estados Unidos nuevas estrategias y que incrementan los costos y además la oferta de algunos productos ya comienza a anotarse y entonces los precios se van disparando entonces la inflación se constituye para nosotros también aquí en Panamá un problema serio si no mire usted como ha aumentado los alimentos que son uno de los más importantes el combustible y debido al gas el alimento producido es decir las platos de comida en fondas y demás también están sufriendo cierto aumento y uno ve por ejemplo la crisis no solamente del aumento de la oferta perdón un aumento pequeño de oferta por parte de la OPEP sino también un aumento de demanda sobre todo del diésel ahora que empieza el invierno en el hemisferio norte que también va a incidir en que se aumenten los precios de todos los combustibles derivados entonces esta situación queremos dar seguimiento aquí en Panamá por el efecto que él tiene en nosotros y los efectos que tiene en la economía global ahora una a estas tres cosas que le voy a plantear fíjense de lo interconectado que está el mundo el presidente Biden se reunió el jueves con el presidente de Kenia Kenyatta yo les dije ayer y uno de los temas fundamentales que discutieron fue los grandes problemas que hay en Tigris Etiopía entonces se preguntan ¿qué tiene que ver eso? bueno en Etiopía hay una represa que se está construyendo financiada por China y hay una base militar China China también pero también le habló sobre los papeles de Pandora y los niveles de lavado de dinero y corrupción que hay en Kenia los temas como uno va extrayendo de eso y aprendiendo ahora usted se puede explicar por qué ese énfasis en nosotros porque nosotros somos un puente de conexión en el mundo entonces esto le plantea a ustedes que la situación del mundo y la situación del estrecio de Taiwán lo que está pasando en la zona pacífico-índico indico-pacífica porque la India si te lo mire así India y China el área del Indo-Pacífico es una situación de tensión tanto entre China Taiwán entre China Australia entre China y la India en la frontera y está creando una presión adicional más el COVID más los puertos atacados en China que es la gran fábrica igual que la India está creando una presión de suministro usted va a la farmacia y se dará cuenta que es medicina que no encuentra simplemente no hay no hay ni aquí ni en Costa Rica ni en Colombia ni en ningún lado y entonces esto lo tenemos que mirar porque unida a la crisis que nosotros pasamos por el COVID en la economía a pesar de la alta recuperación que estamos teniendo estructuralmente vivimos un problema serio con el desempleo y con los salarios y con la inequidad del sistema una inequidad José que yo creo que no hay un punto en el cual se note más esa inequidad que es en el tema de salud en salud medicinas caras servicios de salud privados caros unos servicios de unos pólizas unas primas de seguro también cada vez más altas y está creando una crisis que la clase media y la clase alta ahora es que se está dando cuenta de que esta presión nos va a estallar en la cara en cualquier momento ojo con eso y una le esto a estos dos eventos que están ocurriendo hoy la oposición allá en Cuba había llamado una marcha que el gobierno tilda de inconstitucional y que los manifestantes dicen que la constitución le permite a ellos la libre expresión el gobierno dice que las manifestaciones contra revolucionarias que el derecho constitucional es para los revolucionarios pero esta marcha estaba programada para el 20 y se adelantó al 15 porque cuando ellos lo comunicaron al gobierno cubano el gobierno cubano anunció que el 20 había movilización de defensa nacional frente a quien entonces ellos lo que hicieron fue correrla una semana antes y ahora el gobierno le plantea que es ilegal bueno eso lo vamos a ver en el día de hoy cómo se desarrolla pero fíjese paralelo a eso las elecciones en Venezuela son ahora el 21 de noviembre la que llaman ellos la mega elección asamblea alcalde representante no es presidencial y el gobierno de Maduro ayer el presidente Maduro vestido de uniforme que no es militar él era chofer de bus no pero igual él era chofer de bus antes de ser político no tiene malos sesos de bus lo que te quiero decir es que él no es militar está disfrazado de militar exactamente disfrazado de militar aparece ante los militares y anuncia movilizaciones militares antes de las elecciones una técnica muy parecida a la que estaba diciendo ¿qué es la intención? meterle miedo a la gente que tenemos armas que tenemos le puedo decir al presidente Maduro desde aquí no hay arma ni fusil que más te una idea y la idea de la libertad no la mata ningún fusil y eso es lo que busca el pueblo venezolano la libertad una libertad democrática una libertad que le permita a la gente y a los venezolanos reconstruir la Venezuela que ahora mismo es un país que vive la más grave crisis de su historia a pesar de su riqueza dice que no es mal no es mal no es el problema de riqueza nada más cómo se administra esa riqueza y este gobierno lo ha desperfarrado todo yo creo que ellos se convieron en el manual Fernando de cómo hacer las cosas mal de Venezuela y en algunos momentos ellos escribieron su manual para hacerlo más profundo la constitución esta es el manual de ellos la usan para todo y la violan todos los días porque uno de los principios de la constitución es la libertad y yo le pregunto a los venezolanos si ellos tienen libertad realmente la oposición tiene libertad bien además de eso preste la atención a lo que está ocurriendo en Nicaragua que hay próximas elecciones en donde no hay elección no hay que decirlo pero eso es un proceso viciado pero todo eso produce una dinámica de incertidumbre en la región y esa incertidumbre crea riesgo y esos riesgos crean costos es por eso que nosotros tenemos que mirar esto con mucho detenimiento entonces una lea ahora ha habido un avance importante entre China y los Estados Unidos y a nosotros en Panamá nos conviene que eso pase porque ambos países son socios nuestros en el uso del canal en el desarrollo en el país y lo que nosotros necesitamos es que haya un entendimiento entre los grandes y nosotros poder actuar en nuestra diplomacia con los intereses nacionales al hombro eso es lo que tenemos que hacer no entrar a la discusión del sistema sin saber quién es nuestro aleado estratégico sin duda alguna ese aleado estratégico para nosotros es los Estados Unidos si usted quiere no importa cuál sea su simpatía ideológica el hecho real es que los Estados Unidos tienen una presencia física en Panamá además tenemos un tratado de su neutralidad con ellos que nos liga en forma permanente en ese escenario mundial ¿cómo debemos verlo nosotros en Panamá? en el mundo ven a Panamá con optimismo aquí en Panamá lo que tenemos es una lucha desatada y de fragmentación política y social y en ese escenario peligroso puede ocurrir cualquier cosa por eso a la vuelta les quiero hablar sobre el COVID Panamá para ver cómo hemos logrado nosotros avanzar en lo que en otros países desarrollados democráticamente no lo han podido hacer y nosotros sí pero cómo hemos retrasudido en otras áreas y voy a utilizar para ello estemos televidentes y radioescuchas el planteamiento que ayer hizo Guillermo Schatman cuando recibió la orden Horacio Alfaro en la en la cámara de comercio donde el distinguido economista panameño al cual tengo gran aprecio y admiración por su conocimiento hizo un planteamiento que debemos mirarlo aunque algunas cosas de lo que dijo o lo que dejó de decir no comparto ahora le voy a hablar sobre el tema creo que es uno de los grandes planteamientos creo que Schatman fue muy valiente al plantearle lo que le planteó ayer a los empresarios panameños a la vuelta eso y más de las reformas electorales sabemos poco como